bueno 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 otro vídeo más de darsus 2 y toca el carro del verdugo vais a ver que es bastante fácil vamos allá a ver esta es la primera vez que me meto y he visto por internet que hay una forma muy fácil para torpes como nosotros muy chulo pero tiene su truquillo entonces lo primero por aquí a la derecha izquierda hay pesados pero lo primero que hay que hacer es cargárselo y irse a los laterales porque va a pasar el carro vale pero hay que cargarse a un chamán de éstos que son los que les da vida entonces vamos primero a limpiar la zona para que no nos estén dando por culo ojo 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 la verás tú a ver si pasa el puto carro coño se los carga a ver venga dónde está cargárselo hay otro chamán venga afuera carajo veis hay otro chamán porque acaba de hacer ahí un hechizo así que vamos a ver si lo encontramos que nos está por culeando ojo 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 vale venga a ver dónde estás dónde estás joder me lo habré pasado vamos a ver uy 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 uuuh o los pelos ah míralo justo está ahí bueno pues ya está una vez matado esto ojo no me maten nos cargamos al pelé de este ojo 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 bueno me ha ido por un pelo vale entonces ahora toca cargarnos a los que queden y ahora vamos a posicionarnos bien vamos a ver que pase perfecto vamos a ir cogiendo arma debilitada vale nos posicionamos por aquí perfecto sí vale entonces la clave está en ponernos un arco vale el que tengáis y esto ya es tiempo ehhh a matarlo entonces es un método muy lento pero amigos es lo que hay a ver que tendría que haber venido con igual otras fechas puede ser pero es lo que hay a ver vamos a ver vamos a meterle estas tres trick mira dos he podido meter ahora le metemos la que nos queda ya veis que a ver es seguro pero esto es lento de cojones no se si habrá otra forma porque claro como el carro este va ahí a toda hostia no se si habrá otro método más rápido ahora pues ahora me pongo las flechas que tengo 82 y a darle bueno pues ahora lo que probablemente haga es ahorraros esto a vosotros igual luego este vídeo lo cojo al ladito y os paso esto un poquito más rápido porque si no esto es estos horros entonces veis que va bajando la vida poco a poco si podéis darle dos si os da tiempo bien y si no pues solo uno entonces venga entonces venga vamos a voy a parar de hablar aquí y luego editaré el vídeo y a ver que viene y haré que esto sea más rápido que esto por lo que esta vez es que no es difícil ya no es que es algo Ya está editado, podéis ver, y encima, vamos, parecía una musiquita tecno, entonces, fijaos que le quedaría muy poquita vida, así que yo creo que en uno o dos golpes más, de hecho, veis que ya no pasa, eso es porque se ha quedado ahí, ¿vale? Entonces simplemente le tenemos que dar un pequeño cojón y ya está. Venga, vamos allá, a ver, hasta luego, bueno, pues ya está, o sea que fijaros que fácil que era, hasta el siguiente vídeo, chavales.